Las voces de los verdaderos protagonistas La primera es Raquel Godos, que es periodista de la agencia EFE, fue corresponsal de esa agencia en Washington, en la capital de Estados Unidos y está actualmente en Bogotá. Raquel, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Juan Carlos, un placer estar aquí con vosotros hoy. También está con nosotros Enrique Gómez Batista, que es periodista del diario Globo del Brasil y está en Sao Paulo. Enrique, gracias por estar en este programa. Muchas gracias Juan Carlos, es siempre un placer hablar contigo. Y nuestro otro invitado es Juan Carlos Hidalgo, analista político y columnista, y ha vivido muchos años en Washington, trabajado en el Cato Institute, un think tank, un centro de pensamiento muy conocido, y está en este momento en San José de Costa Rica. Juan Carlos, bienvenido a este programa. Buenas noches Juan Carlos, gracias por tenerme. Bueno, muchísimas gracias. En algunos segundos tendremos a otro corresponsal. El primer asunto tiene que ver con lo que ha pasado en el Brasil. El ministro de Justicia, o quien era ministro de Justicia, el señor Sergio Moro, que fue un juez muy conocido por su lucha contra la corrupción, pues le presentó renuncia al presidente Jair Bolsonaro, un hombre muy polémico. Incluso el señor Bolsonaro ha dicho que el señor Moro quería tener más poderes, el señor Sergio Moro había amenazado, había dicho que si le cambiaban al director de la policía, pues él podía presentar la dimisión, y esto es lo que ha pasado. Jair Bolsonaro, recordemos, ha estado involucrado en varios escándalos, ha sido muy cuestionado, muy criticado por la manera como ha enfrentado al coronavirus, en algún momento dijo que esto era una gripiña, es decir, un pequeño resfriado, que esto no iba a tener ninguna implicación, y en este momento el Brasil tiene ya muchos casos de personas infectadas y de fallecidos. Enrique Gómez Batista, en Sao Paulo, ¿qué tan grave es para Bolsonaro el hecho de que Sergio Moro haya renunciado? Y hace pocos días también le renunció el ministro de Salud, justamente Luis Enrique Mandetta, que estaba en desacuerdo con el presidente por la lucha con el coronavirus. Bueno, Juan Carlos, es un cambio total. El gobierno de Bolsonaro cambió totalmente hoy. Es un símbolo muy importante de una gira para un gobierno quizás todavía más radical, o tal vez para el fin de su gobierno. Tenemos que pensar que Sergio Moro es más que un símbolo de la lucha anticorrupción en Brasil. Es un verdadero Dios para gran parte de la población, tiene una popularidad mucho más grande que de Bolsonaro, y está cada día la diferencia más grande, porque Bolsonaro está involucrado con las polémicas sobre el coronavirus, o sea, la manera como conduce en Brasil el trabajo contra el coronavirus, ha dicho que sería una gripeña y ya se elevan como casi 4.000 muertos, casi 50.000 personas contaminadas. O sea, perder Moro siempre sería un reto muy grande para Bolsonaro. Perder Moro en una crisis de pandemia como esta de coronavirus es mucho más grave, pero perder Moro en una crisis de la pandemia y con Moro atacando a Bolsonaro de crímenes que pueden llevar a su impeachment, es gravísimo. El gobierno no será más feminismo. Sergio Moro ha hecho acusaciones muy fuertes. Bolsonaro intentó decir que no era muy así, que las situaciones no eran verdaderas, pero en este minuto, en cuanto hablamos, está pasando el jornal nacional del grupo que trabaja de Ogrubo, pruebas con conversas de Moro y el presidente Bolsonaro, comprobando todo lo que dice Moro, que Bolsonaro intentó impedir investigaciones contra diputados próximos a Bolsonaro, y que yo entiendo que Bolsonaro ha dicho que Moro podría aceptar todos los cambios que Bolsonaro gustaría de hacer en la policía, si aceptar en el futuro una posición en la Suprema Corte de Brasil. Moro presentó para la tele brasileña en el Jornal Nacional exactamente lo contrario, demostrando que personas próximas a Bolsonaro ofrecieron a Moro una vaga en la Suprema Corte. O sea, más do que acusaciones, ahora, esta noche, en Brasil, pruebas de que hay posibilidades reales de crímenes de responsabilidad de Jair Bolsonaro. Muy bien. Raquel Godos, de la agencia EFE, ustedes en la agencia justamente entrevistaron en las últimas horas a Luis Inacio Lula da Silva, Lula, el expresidente brasileño que se ha referido a Bolsonaro. ¿Cómo ve usted esta crisis en el Brasil, que es el país de mayor número de habitantes en toda América Latina, tiene más de 200 millones y además es un país límite con Colombia? Bueno, la verdad es que, como comentaba Enrique, es muy interesante lo que está sucediendo también por el contexto del coronavirus. Principalmente este paso adelante de Moro no es solamente, o un paso atrás según se mire, no es solamente una renuncia, tiene que ver con destapar actitudes o actividades del propio presidente brasileño, que él considera que, por serlo, son legítimas. Tenemos siempre ese paralelismo con Trump en Estados Unidos y tiene mucho que ver. Yo creo que cuando él afirma que como presidente puede destituir o oponer a quien quiera, tiene muchos límites, unas líneas que él está rebasando. Nuestra entrevista con Lula, que sucedió horas antes de que esto sucediera en Brasil, él sobre todo hacía mucho hincapié en esa cantidad de gente que con el coronavirus ahora va a volver a la pobreza, y sobre todo también en América Latina. Un regreso a la pobreza que en esta década se empezó a superar y que ahora a raíz de esta crisis puede caer, sobre todo contra los más desfavorecidos y con gobiernos como el de Bolsonaro especialmente. Ese era el principal mensaje que nos enviaba. Pero desde luego me parece muy significativa la postura de Moro, sobre todo porque, entre otras cosas, mandaba mensajes en todos los sentidos. En la rueda de prensa tenía un cartel colgado detrás en la pared, en la que decía que el poder público no es una cosa de familia. Hacía referencia a esos casos de corrupción, presuntos casos de corrupción en los que puede estar involucrado su hijo, las investigaciones sobre noticias falsas que presuntamente ha estado diseminando el propio Carlos Bolsonaro. Y puede ser un momento crítico para el gobierno de Bolsonaro en estos momentos, con esta crisis también y esas ganas que tiene de ignorar la pandemia. Como decía Enrique, me parece un momento muy interesante para analizar lo que está pasando en Brasil, y creo que la postura de Moro puede ser fundamental dado ese nivel de popularidad tan alto que tiene. Creo que la gente cree a Moro más que a Bolsonaro y eso puede ser fundamental para lo que vaya a suceder en los próximos días. También subrayar que la fiscalía va o ha pedido abrir una investigación sobre todo esto y eso también tiene un peso muy fuerte. Juan Carlos Hidalgo, en San José de Costa Rica, usted sigue mucho la política del Brasil, ha ido varias veces al Brasil, incluso hay gente en ese país que está pidiendo un impeachment, porque en Brasil existe lo mismo que en Estados Unidos, la posibilidad de un juicio político contra Bolsonaro por el manejo del coronavirus. Pero con este ingrediente de la renuncia de Sergio Moro, ¿se le complica mucho la vida a Bolsonaro? Sin duda. Se puede decir que Sergio Moro era la figura más influyente en el gabinete, o por lo menos la más reconocida, no uso la palabra influyente, el influyente del ministro de Economía, Pablo Guedes, pero la figura más reconocida, por lo menos a nivel internacional, sin duda fue Sergio Moro, que incluso antes de la elección, por su papel en el escándalo de Navajato, se hablaba de incluso una posible candidatura presidencial, que es Sergio Moro. El hecho de que Bolsonaro pudiese reclutar a Sergio Moro dentro de su gabinete fue un gol de media cancha para el presidente brasileño. Por supuesto que Sergio Moro puso su credibilidad sobre el tapete, ya que mucha gente, y esto fue explotado por ciertas figuras y elementos de que forman opinión en Brasil, ya que Sergio Moro jugó un papel tan decisivo en el encarcelar a Lula, que era el favorito para las elecciones anteriores, mucha gente especuló de que había habido cierto puipropos, tal vez, entre Bolsonaro y Sergio Moro. El hecho de que Moro aceptara un puesto en el gabinete, incluso también se habló en su momento de que podría estar en línea para una nominación a la Corte Suprema de Brasil, hizo que mucha gente cuestionara la independencia y la integridad del ex juez brasileño. El hecho de que ahora esto haya estallado, este escándalo, pues por supuesto que ahora Sergio Moro se ve en la necesidad de tener que reparar un poco su imagen, que tal vez pudo haber sido masillada ante los ojos de observadores externos, con estos alegatos contra el presidente brasileño, que como bien menciona Enrique, son elementos que pueden llevar a un juicio político. Recordemos que la figura de juicio político en Brasil, el umbral para ser un juicio político es mucho más bajo que el umbral que existe en Estados Unidos. Y ya ha habido, desde que regresó la democracia al Brasil, dos juicios políticos desde el periodo de 1980, ya ha habido dos juicios políticos en ese país y por lo tanto no podríamos descartar, dada la impopularidad del presidente, Bolsonaro es uno de los pocos presidentes alrededor del mundo cuya popularidad ha caído alrededor de esta crisis, no podríamos descartar entonces que un juicio político sea el resultado de este escándalo. Claro. Tenemos a nuestro otro invitado ya, es un periodista argentino justamente, Argentina, país vecino de Brasil, Rafael Matus Ruiz, el corresponsal de la Nación de Buenos Aires en Washington. Rafael, gracias por estar con nosotros. ¿Entra la presidencia de Bolsonaro en otro capítulo después de la renuncia de Sergio Moro? ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas noches a todos. Qué lindo estar de vuelta, escuchándolos otra vez. Espero que estén todos muy, muy bien en esta época de cuarentena que nos toca vivir. Perdón, me decía, por Juan Carlos. No, creo que tenemos algún problema en la comunicación. Bueno, vamos a tratar de restablecer la comunicación con Rafael Matus en Washington. Bueno, segundo asunto, ustedes han trabajado los tres y Rafael Matus también muchos años en Washington. El presidente Donald Trump pues está enfrentando esto del coronavirus de una manera bastante singular. Algunos reportes de prensa e investigaciones dicen que el gobierno de Trump no hizo nada, por lo menos durante un mes, para luchar contra el coronavirus. Hay otras columnas en periódicos como el diario The Washington Post que dice que el Departamento de Estado estaba enterado por la Embajada de Estados Unidos en Pekín de que el Instituto Virológico de Wuhan, donde surgió, donde apareció esta epidemia de coronavirus, no seguía los protocolos de seguridad ortodoxos y que había que ayudarles a los señores del Instituto Virológico porque se podía escapar de ahí algún virus y ellos estaban investigando coronavirus en murciélagos. Hay una tesis que dice, aunque nadie lo garantiza, que puede que todo este coronavirus haya salido no deliberadamente, esa es la teoría, de ese laboratorio. Algunos consideran que una practicante, una pasante que estaba ahí, pueda haber estado infectada y que ella pueda haber infectado a su novio que estaba en Wuhan y ese puede ser el origen de esta pandemia en la que estamos. Hoy el presidente Donald Trump, ayer el presidente Donald Trump, dijo que una fórmula tal vez que se podría estudiar para combatir el coronavirus es que como los desinfectantes que uno echa en las superficies, en la cocina, matan el virus, pues que de pronto si se le pudiera inyectar eso a la gente, pues podría ser un remedio porque mataría el virus en un minuto. Aquí está lo que dijo, oiganlo ustedes, el presidente Donald Trump. Allá está el presidente Trump, dice que es interesante si se pudiera inyectar desinfectante en una persona. Hoy los presidentes de las compañías de desinfectantes le han dicho a la población en Estados Unidos que por favor no se vayan a inyectar desinfectantes y que no se lo vayan a tomar y muchos médicos en ese país han señalado que si uno se toma un desinfectante se puede morir. Muy bien. ¿Qué va a pasar con Donald Trump en el manejo de toda esta pandemia, en el manejo de la crisis desatada por esta gran epidemia mundial? Hemos restablecido la comunicación con Rafael Matos y se lo pregunto a él que está muy cerca a la Casa Blanca. Rafael. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Me escuchás ahí? Sí, muy bien. Adelante. Ah, perfecto. Bueno, sí. Los briefings o las conferencias de prensa diarias de Donald Trump en la Casa Blanca son uno de los grandes espectáculos que ha tenido la pandemia del nuevo coronavirus. Trump ha declarado en esas comparecencias que tenía la autoridad total para hacer lo que quisiera con las cuarentenas, los confinamientos, la apertura del país. Ha comparado al coronavirus con la gripe. Ha dicho en reiteradas ocasiones que su gobierno está siendo un gran, un gran y genial trabajo a pesar de todas las críticas que le duelen por varios lados, por la lenta y tardía, ¿no? La lenta y tardía respuesta de su administración a esta inédita crisis sanitaria. Esto que comentabas vos recién y que escuchamos en audio ha sido quizá el episodio más desopilante que dejó realmente atórico y perplejo a todo el país por esta recomendación de tratar de utilizar lavandina, lejía, como le dicen en España, o cloro, para intentar erradicar o sacar al virus de la gente. También dijo que le pidió a la doctora Débora Birch, la coordinadora de la Casa Blanca, en el Task Force contra la pandemia, si podía encontrar o consultar con los médicos a ver si se podía utilizar luz y calor para también tratar de curar el virus. Realmente esta figura que hemos visto de Trump en las últimas semanas en la lucha con la pandemia creo que revela o deja al descubierto cierta desesperación. Recordemos que a principios de año, a fines de enero, antes de que se desatara esta crisis, Trump había superado el impeachment, había logrado cerrar un acuerdo con China, la economía de Estados Unidos iba muy, muy bien, llevaba más de 10 años de expansión, el desempleo estaba en un piso que no se veía desde hace más de 50 años, los demócratas forcejeaban en su interna para tratar de encontrar una figura que lograra reunir el entusiasmo y el respaldo suficiente como para montar un desafío sólido a Trump en noviembre y cae la pandemia Estados Unidos queda descolocado como muchísimos otros países y esta versión de Trump que hemos visto en las conferencias de prensa creo que muestra un poco de eso, una situación que se le va de las manos y unas sesiones informativas que terminan convirtiéndose en una suerte de catarsis personal del mandatario frente a esta realidad. Enrique Gómez Batista, usted fue también corresponsal en Washington y conoce muy bien cómo funciona esa ciudad. En ese país hay elecciones presidenciales dentro de seis meses y dos semanas más o menos no se sabe realmente si la gente va a poder salir a votar a la calle o si tocará por correo o qué sé yo. Ha habido críticas tan serias contra el presidente Donald Trump que Jeffrey Sachs gran economista de la Universidad de Columbia ha dado una entrevista en la revista de New Yorker hace tres días diciendo que en sus 40 años de vida profesional nunca había visto a un líder político más malo que Trump que es un narcisista y que no solamente no sabe cómo manejar el problema del coronavirus sino que bloquea a los que sí saben. Usted que conoce Washington cree que Donald Trump tiene posibilidades como habían dicho muchas encuestas de ganar las elecciones de ganarle a Joe Biden que será el candidato demócrata. Enrique. Bueno, yo creo que cada día que pasa Trump tiene menos posibilidad de ganar. Lo que hemos visto en general en todos los países del mundo yo conversé esta semana con Chris Kupchan que es el presidente del Eurasio Group una de las más grandes consultorías políticas del mundo y le digo que en general los políticos que estén hoy en gobiernos tienden a perder apoyo popular porque la pandemia es muy grave va a haber muchas muertes siempre es posible apuntar errores o problemas o fallas que han pasado por los gobiernos. Pero en el caso de Trump creo que eso puede ser todavía más grave porque él pasó casi un mes no haciendo nada y además de eso mismo sabiendo lo que pasaba en China o lo que pasaba en Europa diciendo que no era tan importante que no sería tan grave no ha llegado los estados de manera muy concreta o sea es muy fácil para los demócratas acusar a Trump de omisión o de no tener hecho lo que debía ser hecho un presidente en este caso siempre hablamos en Washington mucho de que el populismo de Trump es malo porque divide las personas crea un tema malo en la sociedad la falta de diálogo político pero en este caso cuando tienes un presidente que actúa de manera muy responsable con fake news como has dicho ahora por ejemplo de utilizar estos productos eso mata personas o sea es diferente es distinto de simplemente crear un ambiente político malo esto puede costar vidas vidas importantes de personas o sea entonces yo creo que en qué punto o sea la manera como Trump se habló en el principio de la crisis en la crisis ahora hemos visto los números de muertos de Estados Unidos hasta hoy pasó de 50.000 muertos hasta ahora estamos lejos del final de la pandemia en Estados Unidos entonces yo creo que eso va a costar mucho de la popularidad de Trump justamente porque su candidato opositor tiene que ser John Biden que trabajó en la era el vicepresidente de Barack Obama que crió el proyecto de Obamacare que es un proyecto de intentar crear mecanismos para que la población más pobre tenga acceso a la salud sabemos que entre los países ricos Estados Unidos tiene el peor sistema de salud pública entonces yo creo que el gran tema de las elecciones no será más la economía no será más relación con China será o inmigrantes será simplemente el coronavirus y el sistema de salud en eso Trump está muy malo en muy mala situación y yo creo que día a día tiene menos fuerza política claro bueno vamos a tratar de arreglar un poco el sonido con Enrique Gómez Batista desde Sao Pablo Juan Carlos Hidalgo en San José de Costa Rica decíamos que usted ha estado muchos años en Washington estamos a seis meses de las elecciones presidenciales viendo las encuestas leyendo aquí el promedio que hace la página web RealClearPolitics si las elecciones fueran hoy Joe Biden del partido demócrata obtendría el 48,3% de los votos y Donald Trump el 42,9% hay una diferencia de 5,9% pues de un 6% que es considerable ¿usted cree que esto puede mantenerse así Juan Carlos? porque Trump Trump estaba como decía Rafael Matos con una situación económica formidable un desempleo del 3,5% el más bajo desde 1969 con un país creciendo muchísimo y con los demócratas en un lío que no podían escoger un candidato ya tienen a ese candidato que es Biden como están las cosas ¿usted cree que Biden le gana a Trump o no? Juan Carlos Hidalgo si tuviese que apostar diría que sí pero muchas cosas pueden pasar de aquí a noviembre Donald Trump experimentó un pico de popularidad al inicio de esta crisis pero se ha evaporado como mencionaba anteriormente es uno de los pocos líderes alrededor del mundo junto con Bolsonaro Trump Andrés Manuel López Obrador que han visto su popularidad caer durante esta pandemia ahora bien Donald Trump necesita un relato un relato que pudo haber tenido si su rival hubiese sido Bernie Sanders o Elizabeth Warren en la lucha contra el socialismo por ejemplo y es un relato que ya venía practicando en discursos importantes incluso en varios estados de la unión sin embargo Joe Biden no se presta para ese tipo de ataques puesto que era el candidato más centrista de todos dentro del abanico demócrata después está el relato de la economía una economía que antes de la crisis venía con muy buenos números con un nivel de desempleo histórico ese relato también se ha disipado como bien menciona Rafael Marcos tal vez ahora el relato que podrá ensayar es un relato de que él Donald Trump es el candidato mejor posicionado para reactivar la economía para volver a traer la economía a los niveles de crecimiento y desempleo que tenía antes pero no hemos visto todavía que se esté practicando ese relato y obviamente el relato de manejo de la crisis es un relato que no va a poder practicar contra Joe Biden de hecho las encuestas señalan de que cuando le preguntan a los estadounidenses a quién le confiaría más el manejo de esta crisis Joe Biden sale por encima de Donald Trump lo cual es toda una anomalía de que un líder de oposición salga por encima del presidente en ejercicio o líder en ejercicio en el manejo de una crisis que está ocurriendo así que en este momento yo diría que Joe Biden es favorito sin embargo esa diferencia que usted menciona en las encuestas no es una diferencia abrumadora recordemos que Hillary Clinton llegó a la elección pasada con 5 puntos de porcentuales de ventaja sobre Donald Trump en las encuestas ganó el voto popular por 3 millones de personas y aún así perdió la presidencia ya Raquel Godos bueno hablando de Joe Biden hoy publicó un mensaje en la cuenta de Twitter diciendo yo jamás pensé que iba a tener que escribir un mensaje un tweet de estas características pero les quiero pedir que por favor no tomen de botellas de desinfectante eso fue lo que dijo el señor Biden ¿usted cree que Biden a este paso le va a ganar a Trump o usted cree que Trump puede acortarle terreno y ser reelegido? bueno la verdad es que como dice Juan Carlos es impredecible porque todavía faltan muchos meses y tenemos que ver cómo se va a desarrollar la pandemia si van a surgir otros escándalos por otro lado ¿qué va a suceder? lo que sí creo es que difícilmente Trump se va a erigir como un líder responsable creo que como decía Enrique también todos los países todos los gobiernos digamos en el poder ahora van a sentir el golpe de la pandemia y van a ver reducidos sus índices de popularidad y de respaldo pues porque la gente siente el dolor y todo lo que está sucediendo alrededor de esto pero hay diferencias en la manera de abordar esto evidentemente la crisis fue o es o está siendo algo muy complicado de manejar no creo que los gobiernos estuvieran preparados quizá por mi licencia porque como mencionabas yo estoy segura de que Estados Unidos tenía más información de la que nos cuenta pero evidentemente un virus de esas características es muy difícil de manejar y eso hay que valorarlo con mucha con mucha objetividad también es imposible que cualquier gobierno que por muy razonable que sea maneje esta crisis de una forma formidable de la noche a la mañana es normal que haya todas estas complicaciones la diferencia está en que el presidente de Estados Unidos le dice a la gente que se beba un desinfectante y yo tampoco pensé que fuéramos a debatir sobre esto pero hoy leía un corresponsal en Nueva York que había hablado con una fuente en un hospital neoyorquino y le habían dicho que ya habían recibido a tres personas en urgencias que habían bebido lejía es decir al final en las palabras de un presidente del gobierno en esta era sobre todo de la multiconectividad pues tiene sus consecuencias y Trump es un presidente tremendamente irresponsable en esos términos dudo mucho que de aquí a noviembre se erija como un científico o experto en estas líneas y una persona responsable él apela mucho a mensajes muy simplistas y muy que llegan muy rápido a la población pero que en este momento tan complicado donde yo personalmente creo que más que escuchar a los políticos tenemos que escuchar a los expertos y a los científicos él va a tenerlo muy complicado muy difícil entre otras cosas porque aunque esté rodeado de gente que sabe muchísimo sobre el tema veíamos las imágenes de la doctora de la Tax Force de la Casa Blanca que no podía contener el suspiro cuando recomendó esta recomendación estúpida de que la gente se inyectara algún tipo de desinfectante aunque esté rodeado de toda esa gente él al final elabora su relato a su manera él no escucha a sus asesores de forma normal como hacen otros líderes públicos y creo que de cara a las elecciones esto va a ser fundamental veremos a ver cómo Estados Unidos maneja la crisis nosotros bueno en eso hoy publicábamos un reportaje sobre cómo el sistema de Estados Unidos el sistema sanitario influye mucho en quién tiene dinero y quién no lo tiene porque no es un sistema creado para que el acceso a la salud sea universal ni un derecho sino que es un privilegio es un lujo y todos los que estamos en esta tertulia lo sabemos porque hemos vivido allí contábamos que precisamente hay barrios de Nueva York en los que hay gente que conoce a más de 30 casos entrevistábamos a un chico que le habían muerto dos tíos en cuestión de tres días pues porque no tienen recursos y sin embargo en la costa oeste donde las tasas de infecciones son más altas en la clase alta se debe a que allí la clase alta paga por los test y entonces le pueden detectar si tienen el virus o no es un país que en este sentido es muy débil y creo que Trump le va a afectar mucho la debilidad del sistema sanitario y la debilidad que él tiene esa falta de capacidad de escuchar a la gente que realmente sabe última pregunta y es para que nos den una opinión general sobre estas elecciones hay quienes dicen que todos los ciudadanos del mundo deberíamos poder votar por el presidente de Estados Unidos porque lo que decide esa persona pues nos afecta en la totalidad de los países del planeta pero esta elección va a debatirse entre Donald Trump que ya todo el mundo sabe quién es que tiene 73 años cumple 74 en los meses del verano por un lado y por otro lado Joe Biden que tiene 77 cumple 78 el 20 de noviembre si no me falla la memoria son dos señores blancos estadounidenses de ojos claros no habría que anglosajones no habría que decir protestantes porque Joe Biden es católico pero si uno compara eso con la pasada elección que era una mujer contra un hombre habría sido la primera vez que había una candidata mujer con opciones como Hillary Clinton y ganó el voto ciudadano o si la compara con las anteriores la de Barack Obama contra Mitt Romney o la de Barack Obama contra John McCain fue el primer afroamericano que llegó allá ¿no es esto una especie de retroceso democrático porque son un par de señores blancos o jiazules estadounidenses Rafael Matus usted que está en Washington si los demócratas empezaron esta interna presidencial con el elenco más amplio y diverso de la historia eran más de 20 candidatos había un latino Julián Castro había un alcalde gay milenial Peter Buttigieg había muchas mujeres entre ellas Elizabeth Warren Kamala Harris y terminó terminaron los demócratas eligiendo como bien decías la opción más segura más tradicional más alineada con la historia de la política presidencial de Estados Unidos si se quiere un hombre blanco caucásico con mucha trayectoria un enorme bagaje político en Washington no es Joe Biden ni por asomo una figura rupturista como lo fue por ejemplo Barack Obama en 2008 o incluso Hillary Clinton hace cuatro años al ser la primera candidata mujer de un partido maduritario en Estados Unidos lo que sí es Joe Biden es la opción más confiable que tenían entre manos los demócratas yo creo que por eso terminó siendo el elegido la gran obsesión y esto te lo decía cualquier demócrata con quien vos hablaras en los mítines en los pocos mítines que se hicieron durante este año antes de que se desatara la pandemia la gran obsesión que tenían los demócratas era ver qué candidato tenía más posibilidades de ganarle a Trump en noviembre y frente a las opciones que se le pusieron delante la elección para la mayoría de los demócratas fue clara ese candidato es Joe Biden si logrará Biden su cometido no creo que va a depender de una docena de factores muchos de los cuales se van a terminar definiendo en los próximos meses dos que creo que van a ser cruciales uno qué elección vamos a ver nadie sabe todavía cómo va a ser la elección presidencial de noviembre se va a poder votar por correo va a haber que votar con distanciamiento social como ocurrió hace unas semanas en Wisconsin que fue un caos cómo va a ser esa campaña y cómo va a ser esa elección el equipo de Trump tiene una operación digital muy muy sólida y eso va a ser una ventaja para el presidente respecto de Biden y el segundo tema que va a ser muy importante es a quién elija Biden como compañera de fórmula quién va a ser la mujer que lo va a acompañar el ticket él ya ha dicho que va a ser una mujer su compañera de fórmula la candidata a vicepresidenta y hay que ver a quién elige porque muchos van a ver en esa persona no la candidata a vicepresidenta sino la futura presidenta de Estados Unidos claro enrique como es batista en un minuto desde el brasil está de acuerdo con rafael matus si yo creo que sí que esta elección será muy importante porque es muy importante para Biden tener una vice que sea mujer porque él ha dicho eso ya y porque tiene un histórico de acusaciones de abuso o de cosas no muy claras hasta hoy y será muy necesario porque el voto femenino es lo que más importa en las elecciones generales en muchos de los estados fundamentales que pueden definir las elecciones entonces yo creo que la visión del vicepresidente será más importante que en otras elecciones incluso por la edad de los candidatos principales entonces toda la fórmula está todavía muy abierta nadie sabe muy bien lo que va a pasar serán elecciones únicas no solamente por el momento político porque nunca hemos tenido un presidente como Donald Trump pero principalmente por este momento de pandemia o sea esto cambia todo nadie sabe nadie sabe muy bien cómo estaremos en dos semanas imagínate en noviembre o sea porque sabemos es que yo creo que cada día que pasa está más abierto el juego todo puede pasar no es tan sencillo que Trump tiene una ventaja como tenía por ejemplo en mi opinión en enero cuando tenía pleno empleo la economía creciendo muy fuerte había acabado de sobrar el impeachment ahora no ahora yo creo que el juego está en verdad abierto en los Estados Unidos Raquel Godos ¿cuál es su pronóstico? bueno yo creo que que Joe Biden elegirá a una mujer que que le rebaje digamos la edad media de la candidatura y que además le ofrezca una mezcla racial probablemente yo creo que será Kamala Harris pero independientemente de eso a mí lo que más me molesta de estas elecciones no por quien sea el candidato sino que empiezo a notar cierta falta de transparencia en lo que al final se elige en Estados Unidos en las primarias porque en 2012 ya sabíamos que Hillary iba a ganar en 2016 y en 2016 ya sabíamos que Joe Biden iba a ganar en 2020 y eso es bastante preocupante creo que que hay un un quiebre en la manera de escoger a los candidatos en Estados Unidos sobre todo desde aquella famosa resolución del Supremo en la que los grandes lobbies pueden poner dinero de forma ilimitada a los candidatos pero independientemente de eso creo que si se ha abierto una ventana de oportunidad para los demócratas con la pandemia y creo que si de una forma responsable y de una forma racional buscan a los votantes más más alejados del centro quizá más alejados de Joe Biden pero que si tienen una sensación de una necesidad de cambio tremendo también por la pandemia pueden darle la vuelta a las elecciones que a lo mejor hasta hace dos meses parecían ya ganadas por Trump Juan Carlos Hidalgo último minuto del programa su vaticinio sobre estas elecciones en Estados Unidos si coincido con Raquel en que muy probablemente la figura que tiene ese perfil racial y etario que busca Joe Biden es la senadora Kamala Harris tomando en cuenta la edad del candidato demócrata el presunto candidato demócrata no podemos descartar también el hecho de que Donald Trump intente cambiar su compañero de fórmula e incluir una mujer Nikki Haley la ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas es una figura bastante popular dentro del partido republicano también cuenta con un perfil racial de ser hija de migrantes indios el ser ex gobernadora de Carolina del Sur también muy joven y esa sería una manera en que Donald Trump podría neutralizar la nominación para candidatura a vicepresidenta de una mujer en el partido demócrata cualquier cosa puede pasar con Donald Trump en esta elección y por lo tanto va a ser una elección del 2020 muy interesante para cualquier analista ahí está pues ahí está y gracias se nos acabó el tiempo ya gracias a Raquel Godos de la Agencia F en Bogotá a Rafael Matus Ruiz de la Nación de Buenos Aires en Washington a Enrique Gómez Batista del diario Globo en Sao Pablo en el Brasil y a Juan Carlos Hidalgo analista político y columnista en San José de Costa Rica